Bienvenidos a mis sótanos chicos, hoy estamos hablando de insonorización, específicamente porque he hecho videos de insonorización antes y eran muy tradicionales en la línea de la tecnología en ese momento. Pero en los últimos años han habido algunos cambios, ¿hay nueva tecnología en el mercado? Voy a compartir eso con ustedes hoy, pero además de eso, revisando toda la sección de comentarios, veo que muchas personas tienen las mismas preguntas. Dicen, bueno, voy a ser feliz si pongo esto. ¿Cuál es la mejor opción? Es como, hay mucha confusión. ¿Cuál es la mejor manera de insonorizar? No andas ningún ruido, ¿cierto? Enfrentémoslo. Ahí, costos y beneficios. Ocurriendo aquí, mientras más inviertes, mejor es el resultado que obtienes y es difícil para muchas personas entender, ya sabes, qué es una buena inversión y qué tipo de resultado voy a obtener. Así que hoy lo que vamos a intentar hacer es pasar por una variedad de diferentes instalaciones. Lo bueno, lo mejorado, lo mejor y lo extremo. Te daremos el precio por pie cuadrado de material para todo eso. Te demostraremos lo simple que es instalarlo. Y también voy a hablar sobre el porqué de las cosas están cambiando y por qué tal vez el código de construcción deba cambiar junto con todo. En primer lugar, la mayoría de las personas tienen problemas de insonorización por dos razones. Uno, porque están en el sótano y están tratando de convertirlo en un espacio habitable. Y tienes algo así, tienes vigas de piso y flejes y cableado. Probablemente también tengas conducto si estás como, ¿cómo puedo insonorizar eso? La otra cosa con la que están lidiando es cortar o insonorizar entre las paredes de las habitaciones. Haremos un video sobre cómo hacer el mejor sistema de insonorización de paredes. ¿No te lo puedes perder? Con modificaciones menores, puedes adaptar la misma tecnología con las paredes existentes y obtener muy buenos resultados. Mejor que las medidas de insonorización de STC, el control de transmisión de sonido entre habitaciones, en unidades de casas adosadas y eso solo tiene una calificación de 50. Pronto verás ese video, lo terminaremos y editaremos para que lo puedas ver porque es una tecnología increíble. Y si vas a construir un teatro en tu sótano o un estudio de sonido, o tienes un niño baterista y quieres apoyarlo al máximo como padre, pero necesitas que esté en silencio. Si construyes un montaje de pared como ese video y completas con un ensamblaje de techo como el que te mostraremos hoy, estarás garantizado que es la forma más silenciosa de terminar tu casa sin inversiones masivas. Esta es la clave. La mayoría de la gente está buscando en el mundo de la insonorización que no va a costarles 10 o 15 dólares por pie cuadrado. Y sí, puede ser así de caro, así que repasemos las opciones ahora mismo. En primer lugar, cuando se trata de pruebas de sonido, tratas con la ciencia de, um, de tener una onda de sonido y esta viaja a través del aire, ¿ok? Así que, siempre que tengas una situación de piso abierto como esta, es muy difícil que el sonido viaje. Hay mucho aire y el material de madera va desde el piso de arriba y baja hasta el techo. Así que todos han estado hablando sobre la forma en que se puede detener eso. Es colocando aislamiento. Bien, aquí vamos. Ahora, el aislamiento de fibra de vidrio cuesta alrededor de un dólar el pie cuadrado en cuanto a materiales. Por un dólar el pie cuadrado hace un muy buen trabajo. Solo una capa de aislamiento y luego vuelves a colocar un drywall de 5 octavos en la parte superior te lleva a un STC50. Estamos usando aislamiento R22 aquí. Esa es la clasificación que usamos en el mundo comercial para separar el ruido de sonido de una unidad a la siguiente para que los escuches hablar y discutir. Solo no entiendes lo que están diciendo. Así que, el siguiente paso para la insonorización, porque esta es una capa de aislamiento y luego el drywall, es colocar una segunda capa de aislamiento nuevamente. Es otro dólar. Así. ¿Ok? Y hace un trabajo fabuloso al agregar más densidad, más fibras, porque una onda llega y cada vez que esta golpea una fibra cambia de dirección. Acabo de agregar 8 millones de fibras en ese espacio. Para que el sonido ya no sea una onda, se está disipando rápidamente. Y luego lo que recomendamos es que tomes tu drywall de 5 octavos y lo montes justo encima de todo eso. Muy bien. Así que tienes flejes y tienes drywall. Solo colocas los tornillos, encintas las juntas y listo. Vas a tener dos capas de aislamiento más drywall. Ahora es alrededor de 3 dólares por pie cuadrado por el costo de tu material. Y esto te dará una calificación STC cerca de 60. Así que es la mejor calificación promedio. Pero, ¿y aquí está el gran pero? Como propietario de una casa que busca insonorizar, estás atascado pensando, ¿60 es suficiente? ¿Cierto? Porque nunca has tenido un techo insonorizado antes, no existen en los hogares. Entonces, ¿no tienes experiencia práctica para saber cómo aplicarlo? Y lo que la mayoría de la gente hace es que van a gastar mucho dinero extra, muchísimo gasto y no es necesario. Así que hablemos de las opciones para reforzarlo un poco. Porque recordemos que solíamos usar un dormitorio para ir a dormir. Ahora cada habitación de la casa es un centro de entretenimiento personal. Hay televisores, hay consolas, ¿verdad? Tienes a los niños con los auriculares y están hablando entre ellos. Se genera mucho más ruido en diferentes habitaciones de la casa que no solían tener. Trabajas desde casa, tienes espacio de oficina, tienes salas de música, tienes el teatro abajo. Tenemos que ser eficientes en entender cuánto. Necesitamos de insonorización entre unidades. Y compararé entre baratos y caros para que puedas decidir si vale la pena la inversión. Estos son 3 dólares por pie cuadrado, ¿ok? Si estás haciendo una habitación de 12 por 12, que son 144 pies cuadrados por 3, ¡boom! 425 dólares más o menos. Y puedes hacer tu techo, ¿ok? Lo pones en términos que parecen asequibles. Vamos Jeff, pasemos al siguiente nivel. ¿Qué más tienes? ¿Cuál es la nueva tecnología? ¿Por qué? ¿Puedo hacerlo por 400? Tal vez quiero ir a 500. Tal vez quiero ir a 700 o 800. Hablemos de esas opciones. Gracias a Dios, Max, es mi videógrafo. Acaba de mencionar un punto realmente interesante. Les mostraré algo aquí. El drywall tradicional y residencial es de media pulgada. Está bien. Se llama ultra ligero. Y no tiene fibra de vidrio. ¿Fibras en el interior del drywall? Cuando hablamos de 5 octavos o drywall insonorizado, estamos hablando de drywall comercial de 5 octavos, ¿ok? Tradicionalmente, en edificios comerciales, no escuchas a las personas en la habitación de al lado porque están usando aislamiento en las paredes y usando dos capas de 5 octavos en la pared. Este material aquí tiene todo tipo de filamentos de fibra de vidrio. Es la misma fibra de vidrio que está en el aislamiento rosa, ¿ok? Y lo que hace es, otra vez. Es otra barrera para cualquier sonido que venga a través del aire encontrado entre tu aislamiento. Ve a esto y lo difumina y ayuda a mantener todo en silencio. La diferencia de costo entre drywall de media pulgada y el de 5 octavos son centavos. Bien, no es mucho, así que va a ser 3 a 5 dólares la diferencia por lámina. No es una inversión muy grande. Así que, dado que de todos modos tendrás que volver a colocar el drywall, te recomendaré que siempre vayas con el 5 octavos. Sé que es más fácil trabajar con la media pulgada porque es ultra liviano. Pero si vas a instalar el de 5 octavos y vas a tener paneles de 12 pies, alquila un elevador o consigue uno o dos amigos, pídeles que vengan y te ayuden a instalar eso, ¿ok? Porque definitivamente vale la pena la inversión. Si has alquilado un ascensor y vas a instalar tu techo, entonces una buena instalación será una capa con drywall de 5 octavos. Es un buen lugar para comenzar con la insonorización. Te dará un poco de privacidad y podrás tener una conversación y no podrás. Si alguien está arriba y digamos que tienes una oficina en el sótano, no vas a estar tan distraído y ellos no van a poder escuchar lo que está pasando en tu conversación. La mejor manera de hacerlo es usar dos capas de aislamiento con el drywall de 5 octavos. Esos son 3 dólares por pie cuadrado. Tres componentes diferentes. El siguiente paso será ir con dos capas de drywall o no. Y la razón por la que eso es tan efectivo es porque nuevamente el drywall cuesta solo un dólar el pie cuadrado y solo tienes que encintar una sola superficie terminada y tendrás que hacerlo de todos modos. Agregar una segunda capa solo significa que tienes que comprar una bolsa de tornillos más largos. Solo asegúrate de que cada vez que hagas tu ensamblaje más grueso, estés teniendo en cuenta el ensamblaje completo más la madera en la que va a entrar. Ok, así que tus tornillos no penetran y cortan los cables. ¿Por qué? No verás nada de esto una vez que comiences a cerrar el techo. Asegúrate de no colocar un tornillo que sea demasiado largo. Si no has visto este producto antes, esta es la siguiente capa de defensa. Ok, recomendaré este producto hasta el día de mi muerte. ¿No he visto nada mejor en el mercado? Sí, creo que es mejor que la masa de vinilo o la lámina de vinilo y te mostraré por qué. Justo aquí, en una demostración rápida, este material es liviano. Es un tablero de fibra de tres cuartos de pulgada. Probablemente debería usar una máscara para trabajar con él. Muy bien, muy bien. Pero, ¿es más liviano que el drywall? Un poco. Y puedes atornillarlo directamente al techo. Estoy usando, um, tornillos para piso en realidad, porque me encanta la cabeza de Robertson. Ok, ahí van dos tornillos. Este panel viene en láminas de 4 por 8 pies, por lo que es muy conveniente porque... Eso es todo, no es más. Agrega tres cuartos al techo. Todavía necesitas drywall. Y todo cuesta alrededor de un dólar al pie cuadrado. Así que, ahora tenemos dos capas de aislamiento, dos dólares. Sonopan, tres dólares. Y luego una lámina de drywall que cuesta cuatro dólares. Puedes ir a cinco dólares el pie cuadrado y poner dos láminas de paneles del drywall. Incluso podrías ir a seis dólares el pie cuadrado y agregar pegamento verde entre las dos láminas de drywall. Muy bien, ahora se trata de dos láminas de drywall más esta tabla de tres cuartos. Dependiendo de la altura de tu sótano, es posible que debas considerar, tal vez no ir tan extremo, ¿ok? Ahora la única otra cosa que la gente me pregunta todo el tiempo es ¿qué tal si pongo luces? ¿Qué pasa si pongo luces en el techo? ¿Sigo teniendo la insonorización? Porque si empiezo a cortar agujeros y poner luces, estoy destruyendo mi insonorización y les mostraré cómo hacerlo ahora mismo. El saludo de hoy, chicos. ¡Ah, sí, es Kelly! Kelly hizo la remodelación de su sótano, puso pisos nuevos en todas partes. Ahora, los pisos no son un proyecto difícil, pero a gran escala es una tarea importante. Estoy orgulloso de Kelly, hiciste un gran trabajo. Gracias por inspirar a otras personas al compartir tu foto. Visítanos en Instagram y pon tu proyecto. ¿Podría ser el siguiente en ser publicado por nuestra parte? Saludos y ahora volvamos con el video. Ahora, antes de mostrarte cómo hacer una caja insonorizada para tus luces, escucha, no estamos patrocinados en este video. Los únicos patrocinadores que tenemos son nuestros miembros, así que, si no eres un miembro aún, considera unirte para que no tengas que ver anuncios estúpidos de tres minutos. Piénsalo. Ah, segundo lugar, la razón por la que mostramos el Sonopan es porque está disponible en Canadá. Que yo sepa, no está disponible en los Estados Unidos ahora mismo. Si sabes lo contrario, accede a la sección de comentarios. Haznos saber dónde vas a comprarlo. Me encantaría hacer un seguimiento de eso, especialmente cuando este video se verá en los próximos años. El Sonopan está disponible en Canadá, pero la masa de vinilo no lo está. Las masas de vinilo están disponibles en los Estados Unidos, por lo que es posible que debas seguir la tecnología más antigua durante el futuro cercano hasta que esto esté disponible en tu mercado. ¿Ok? ¿Esta es una lámpara? ¿Qué va a ir? ¿Tenemos que hacer un agujero que sea casi tan grande como todo el artefacto de iluminación en el drywall? ¿Y si va a dos capas? ¿Es lo mismo? En realidad, debes tener un agujero en la primera capa del drywall con espacio para los clips. Entonces, si es una luz de 6 pulgadas, taladra un orificio de 8 pulgadas en tu primera capa del drywall, así la segunda capa del drywall queda debajo. La colocas en el orificio de 6 pulgadas y queda lista tu luz. Pero, ahora has destruido tu barrera del drywall, ¿cierto? ¿Cómo vas a lidiar con eso? ¿Tienes un sonopan? Bien. ¿Vas a terminar cortando las tres capas para poner una luz? Así que... lo que hacemos es esto. Marcas donde quieras tus luces, así que voy a poner una luz aquí. ¿Ok? Lo que voy a hacer es medir la dimensión interior de mis vigas y eso es un 10 y un poco menos de la mitad. Ok. Así que quiero cortar un pedazo de Sonopan. Justo debajo de la marca del 10. Lo sé. Esta no es una tabla de fibra como la que estás acostumbrado. Esto es increíblemente denso. Voy a tomar esta lámina. Colocarla en medio. De las cavidades de la viga. Y justo sobre todo. Muy bien. Ahora. Pon esto donde vayan a ir todas las luces. Así que vas a pasar los cables. Vas a poner una arandela en tu caja. Y vas a tener tu caja. Y luego querrás hacer esto. Y poner tu caja en el techo. Ok. E incluso puedes atornillarlo en su lugar o lo que quieras hacer. Ahora. Se supone que tu luz debe estar aquí y el cable no es lo suficientemente largo. Así que lo que tienes que hacer es empujar esto hacia arriba. Muy bien. Y luego vas a empujar esto hacia arriba. ¿Quieres tomar un par de piezas más? ¿Como de dos pulgadas? Ok. ¿Y querrás ponerlo en ambos lados? Lo sé. Se está volviendo bastante complicado. ¿No? Y luego cortas dos piezas más y las pones en estos lados. En realidad se atornillarán. Y luego haces un pequeño agujero. Y pasas el cable a través del orificio y puedes conectar tu caja y puedes atornillarla justo donde la deseas. Es mucho trabajo. Pero si haces una de estas cajas completas con el sonopan primero, monta tu caja. Ok. Y luego las luces justo donde las quieres. Entonces la siguiente lámina de drywall que sube, cortas un agujero de 8 pulgadas, mides y marcas tu lugar. Y puedes tomar tu herramienta Dremel y puedes cortar un agujero de 8 pulgadas. Y en la siguiente lámina subes, comienzas a marcar tu lugar y pones un agujero de 6 pulgadas. Así es como se hace eso. Muy bien. Resumen rápido. Bueno, mejor y excelente. Cada que agregas una capa de insonorización mejora, tú decides cuánto dinero quieres gastar. Si vas con instalación más un sonopan. Y dos capas de drywall. Asegúrate de que en esas dos capas escalonen las juntas. Ok. Tus primeros 4 por 8 van aquí. Escalona las juntas. Eso ayuda a eliminar cualquier aire que pueda pasar entre cualquier cosa. Nuevamente. El aire es tu enemigo. Así que cada vez que tienes una junta, usa un calafateo de sellador acústico y colócalo en la junta. Ok. Ese es realmente el modelo de eficiencia. Usar luces empotradas con estas cajas es la mejora más grande que puedes hacer. Si vas con una caja de luz como esta, nunca insonorizarás tu habitación. El ruido siempre vendrá a través de esa caja. Te volverá loco. Puedes gastar miles de dólares y tener esas cajas y aún así tener un desempeño realmente pésimo. En realidad, te quemará el trasero. Construye una caja de 5 lados con el sonopan. O al menos hazlo con drywall de 5 octavos. Ok. Usa el sellador acústico en todas las juntas. Trae tu cable. Conecta tu caja. Hay otra cosa que puedes hacer como propietario. Si vas a hacer un proyecto de bricolaje pero no quieres hacer el drywall. Lo que puedes hacer es el aislamiento y el sonopan. Ok. Y luego puedes instalar un techo falso. Ahora, haremos ese video, así que asegúrate de suscribirte al canal. Presiona la campana para recibir notificaciones cuando salga ese video. Podemos mostrarte cómo hacerlo. Todo lo que necesitas saber es cómo cortar y medir. Bien. Y puedes instalar tu propio cielo raso con paneles de insonorización que también tienen una clasificación contra incendios. Haz solo 3 pulgadas por debajo de todo el techo. Y esa es nuevamente otra capa de insonorización que puedes hacer. Y elimina la necesidad de saber cómo encintar drywall. Y dado que tu techo ahora es más bajo que el que arrancó, no tienes que preocuparte por el feo lío con las uniones de cinta alrededor del exterior. Así que, si tienes que abrir el techo para insonorizar, colocar el falso techo es una gran manera de terminar. No tiene que verse cursi y feo como en la década de 1970. Los techos colgantes ahora tienen muchas opciones atractivas. Especialmente si vas a hacer una oficina en tu sótano. Un techo colgante es una excelente manera de hacerlo. Porque te da flexibilidad. Puedes mover las luces. Puedes cambiar tu cableado y esquema en cualquier momento que desees. Es realmente increíble y te brinda mucho acceso a todas las tuberías y todo lo demás arriba. ¿Cierto? Así que considéralo como una opción. Ahora, si deseas ver cómo se hace todo ese proceso de cómo hacer un techo falso o colgante y aún no has visto el video, puedes consultar el enlace aquí mismo. ¿De acuerdo? Recuerda que tú eres tu mejor contratista. Puedes hacer esto tú mismo, pero si estás contratando a alguien, al menos debes saber cómo hacerlo bien para poder vigilarlo. ¡Saludos!